Soy Marta B. Está crudo. One shot. Para cuatro elementos, ¿ok? Ah, oscuro, tibaduro, líquido, espeso, hecho alquitrán, comprime mis huesos en vano, relajada en el diván. Yo no sé dónde voy, tú sabes dónde vas, punto muerto, peso corto, llega al primer puesto con el labio roto. Roces de laureles y me pintas una corona, dame lo que debes, un párrafo, un faro o una cruz. Un portal cubierto de nieve en el que se refleje la luz. Agito cascabeles, malas nuevas, recita el trineo, tirado por serpientes, ruda o blanda, negra o blanca. Se dio un golpe, agitando el machismo desde la infancia. Ah, crudo, luzco de luto, tragándome los tragos con embudos, chocando esos cinco con el puño. Pero patinando en la calle me estampo por mirar con falda de tubo. Crudo, luzco de luto, tragándome los tragos con embudos, chocando esos cinco con el puño. Patinando para dejar tranquila la viga en el altillo. Un beso y me despido. Un beso y me despido.